Nosotros, como Fuerza Labrador, queremos dar una pequeña historia de cómo empezó, se enteró este proyecto. Hace aproximadamente el año 2013, a través de un fondo que recibimos desde el Centro Dominicas, decidimos formar lo que es el Power Network. En el año 2013, vimos algunas cosas del tercer sector en Nueva Inglaterra, y comenzamos lo que llamamos el Power Network. Este modelo es el proyecto de una incubadora de cooperativas. El objetivo, más que todo, es desarrollar no una sola cooperativa, sino varias cooperativas, como para darles a los dignos y beneficios a las comunidades. Entonces, el network utiliza el incubador para hacer estructuras para co-ops. Entonces, no estamos hablando de un co-op, estamos hablando de incubar co-ops, y que son los trabajadores, así que es una forma de tener los empleados inmediatamente. Nosotros, lo decimos que es un proyecto único porque es un proyecto que está cruzando sectores. Es decir, esto es una alianza de instituciones públicas, privadas y comunitarias que se unen con un propósito en común de dar un crecimiento a las comunidades y dar un bienestar. Entonces, lo llamamos a esto como un multisectoral intersection. Entonces, tenemos muchos entidades privadas, entidades públicas y comunidades que hacen este trabajo. Cuando nosotros empezamos a navegar en esta gran aventura, nos juntamos con la ciudad de Centra Falls, Navegante de Julio, en ese entonces la clínica de negocios de los que se llama Nueva Inglaterra, y el Centro de Vida Familiar del Ruto de Nueva York, que ha tenido éxitos de fundos en este proyecto. So, we, in the partnership, we started with the city of Centra Falls, with Navegante de Julio, with, at that point, the Center for Family and Life in New York, and also the love fitting of our other rooms. En estos momentos, ¿por qué nosotros decidimos hacer este proyecto? Porque hemos visto una necesidad muy grande dentro de nuestras comunidades de bajos ingresos, una situación de explotación y abusos laborales, como es el robo de salario y accidentes en un lugar de trabajo. Entonces, todas las instituciones dijeron, bueno, vamos adelante con esta iniciativa y vamos a poner cada uno de nuestra parte para que esto sea un gran éxito. So, that was our goal, and that has given us a big incentive to keep going ahead. Yo quiero destacar que hoy por hoy ya estamos introduciendo lo que es una legislación porque desafortunadamente en el Estado de Nueva York no existe una legislación para la cooperativa de trabajadores y por ende, nos sentimos a gusto que muchos gobiernos, muchas instituciones y muchos proyectos cooperativos estarán generando este apoyo y esta ayuda para crear el movimiento cooperativo de una manera sólida en el Estado de Nueva York. So, because of a lot of the, you know, we are today here introducing this legislation because one of the steps that we have to take is actually have legislation to be able to pass and do this kind of business. So, we are very proud of being in this moment and bringing forward this piece of legislation that will lead to making this green country. How have we been here so that this going to be part of the most part of theinas? So, I thank you. Thank you, everyone. And, thank you very much thank you for joining us today. I thank you. So, thank you very much for your question. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Please. Thank you very much. So we want to thank you everyone that have given us their support, especially Massachusetts, our friends in Massachusetts, and also all the people here in Baraday that have given us a lot of support in this issue. Specifically, we want to talk about the government and other entities that have done this and that are willing to give a hand for us to have a more equal and sustainable economy for our people and just job conditions. We are very proud to be here together with the Center for Justice for Job Justice. And ourselves, the personal route, for all the work and for being able to introduce this law. And thank you for being here and let's move forward with this great legislation. And now I welcome Senator to talk about the project. Thank you.